Vamos a dar un paso al costado de nuestros dos espacios en la justicia activa para proteger la gobernabilidad del país y promover la agenda legislativa manteniendo los acuerdos alcanzados con la mayoría que los contribuyen. El 14 de enero, el pueblo guatemala nos acompañó en la sesión plenaria completa con interés. Celebró con absoluta alegría la victoria de nuestra planilla y festejó con esperanza la toma de procesos de presencia. Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad quiera anular esa memoria no habrá fuerza política alguna que pueda volver. El pueblo guatemala ganó y el mundo concreto ganó y lo sabe. Más que temprano que tarde no podrá volver y cuando lo hagamos no volverán a venir. La Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad